¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, acá voy a presentar un poquito a la gente que va a estar en Horror Live mañana y pasado. ¿Dónde están? Pará, yo me voy a parar al lado de esta diosa y quiero que te acerques un poquito más del micrófono. Dale. Cortanos. Vamos a estar en el Centro de Convenciones Gala mañana, sábado de 12 a 20 horas. ¿Centro de Convenciones Gala de 12 a 20 horas? De 12 a 20 horas. La entrada sale de 600 pesos, un precio accesible para toda la familia. Vamos a contar con la presencia de Alexis. Alexis, bienvenido. Alexis es... De todos estos personajes, ¿eh? ¿Sabés quién es Alexis? No, contame a ver quién es Alexis. Alexis Puigues es un gran periodista, también es escritor, también es realizador. Él entrevistó a todas las estrellas de Hollywood que se te crucen por la cabeza. Ah, claro, ¿usted hace un programa en América? Ya no, ahora hay Canal 9. En Canal 9 estás. Ah, mirá, toda gente, re importante. ¿Cómo nos avisó la producción que venía? Te miro siempre. Qué cantidad de profesionales que nos visitan. Te miro siempre junto con Axel Kuchewaski. Vos y Axel Kuchewaski son los tipos que hablan de cine y que hacen un homenaje al gran Dardo Ferrari. ¿Te acordás de Dardo Ferrari? Trabajé con él. Trabajaste con él. Dardo Ferrari era un columnista de Juan Alberto Badía. Que hablaba mucho de espectáculo. Y bueno, después siguieron ustedes, ¿no? Axel, vos. Bien, muchas gracias. Para mí es una gran sorpresa que estés acá. Bueno, no, yo feliz de estar acá. Muy feliz de estar acá y del recibimiento que nos dieron, muy bueno. La primera vez que estoy en el Chaco, así que... ¿Cómo te tratan los chaqueños? Bien, divino. Bien, ¿de a Corrientes fuiste? Llegué a Corrientes, de hecho. De hecho, llegué en avión a Corrientes. Ahí te van a tratar mejor. Bueno. ¡Otra! Bueno. Es Formosa. Canal 11 de Formosa también te tratan bien, ¿eh? Bien, listo. Te puedes llevar a Horror Live a Formosa, ¿eh? Nos están mirando en Formosa. Ah, bueno, un saludo a todos los formoseños. A todos los formoseños. Formosa hermosa. Me encanta, sí, sí. Ah, ¿sí? ¿Cuándo tienen el evento en Formosa? ¿Sí? En Formosa también tenemos un evento que se llama Full Comic Formosa, que lo hacemos en el Club Náutico. Ah, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, y la gente que quiere ir a ver Horror Live, ¿cómo tiene que hacer? Ahora ya se terminaron, se agotaron las entradas en los puntos de venta. ¿Agotaron las entradas? Se agotaron las entradas porque viene Magnus Mephisto. Maxi. ¿Quién es? Magnus. Magnus Mephisto, que está aquí, es un referente del género de horror, sobre todo en YouTube, en donde comenzó hace ya más de una década. Y, bueno, obviamente, es como una especie de maestro de ceremonia de todos los eventos de horror que hay en el país, incluido este, ¿no? Así que también es un privilegio tenerlo aquí en el Chaco. Privilegio enorme. Hola, Magnus. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo estoy muy contento de estar por primera vez acá. Con este evento nos habíamos comprometido de venir en el 2019. Bueno, después cayó, sucedió todo lo que sucedió. Pasó todo lo que pasó. Y, bueno, la verdad que tuvimos que, nada, suspender todo, pero ahora estamos acá cumpliendo la promesa. Bien ahí. Y estamos muy ansiosos para ver todo lo que va a suceder porque hay muchísimas actividades que van a acontecer en estos dos días y van a estar buenísimas. Aparte, agotaron entradas. Agotamos entradas anticipadas, exactamente. En puertas se pueden conseguir también. Bien. Pero, nada, la verdad que fue una sorpresa porque hacer este tipo de eventos a veces es complicado porque, digo, el género del terror a veces es medio de nicho, es más para cierta gente, pero... Totalmente. Y aparte de volver, volver después de tanto tiempo, estar en pausa, ¿no? Eso es importante. Yo creo que la gente estaba ansiosa por encontrar algún evento. Y, bueno, este es un evento muy, muy grande. Está muy bien organizado y, nada, estamos súper listos para mañana y pasado para dar lo mejor de nosotros. Muy bien. Horror Live en el centro de convenciones, ¿eh? En el centro de convenciones. En el centro de convenciones. Después lo tenemos a Maxi Marbuk, que es nuestro representante, que trae artistas del exterior. Todos los doblajistas que vinieron a Chaco fueron traídos por él y Humberto Vélez también. Muy bien. Quería pedirle perdón al que toca la cortina, la corneta. Porque recién le dije, le doy, ¿tenés alcohol? Me dijo, ¿qué le congel? Y le dije, no, no, solo el alcohol. Y se lo congeló. No, tenemos un equipo serio. ¿Ya que vas a ver? Los muchachos que están en la tribuna, ¿dan para monstruos? A ver, a ver. Los muchachos que están, para que están en la tribuna, ¿dan para monstruos? Estamos para lástima, Ale. ¿Eh? Es una voz, otra para lástima. Me lo he contratado a Miguel, ¿eh? A Miguel lo tenés. ¿Qué perfil da, Miguel? Dice, ¿qué le dije mandar para monstruos totales? A la zombi. A zombi da vos. Ah, bueno, mira vos. Bueno, algo lo hice. Mejor no pregunto lo que están atrás, si dan a zombi o no. Bueno, muchas gracias, chicos. Los invito. ¿Algo más? Sí, te la quería terminar de presentar a Carolina Camila. Ah, bien. Ella es una cosplayer muy reconocida en el nicho del terror. A Sabrina Vangelter, que es nuestra representante del NEA, igual que Vika. Ellos son de acá de Resistencia y ganaron todos premios de Comic-Con nivel nacional e internacional. Muy bien. Muy bien, me encantan los eventos de Comic-Con. ¡Un aplauso! ¡Otra! Me encantan los eventos de Comic-Con, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Y un honor que estés acá, en serio, ¿eh? En serio, un honor que estés acá. No te conocí. Está bueno. Disculpá, ¿viste? Yo soy famoso canchaco, ¿viste? Ojalá, somos locales, vos somos nacionales. ¡Vamos! ¡Vamos!